Era importante, cuando él se interesaba a este tipo de film o film de letrista o de situacionista, de realizar que él estaba, de efecto, luchando contra la historia oficial del cinema, como era escrita por los poderosos del cinema experimental, Jonas Mekas o Pierre-Adam Sidney, que fueron las dos personas principales que creaban un lugar que se llama la Anthología Film Arcaille, que es un museo del cinema experimental, donde había los 450 más importantes trabajos del cinema experimental. Y la cosa muy interesante es que 95% de los trabajos americanos son hombres blancos. En el resto del mundo no existen tantos. Solo cuando, en los 80, cuando Quisentón con otras personas se interesara al cinema, él realizó, realizarán, que él debe luchar contra esta lectura o interpretación de la historia y entregar alternativas de imágenes o de cineastas y artistas. Por este caso, se interesara al situacionismo, al cinema de América del Sur, etc. Es diferente al polo y a la facción perreza. La figura dominante del cine americano de los años 60, por el uso del fanfutej, que es el cuerpo del trabajo de Quisentón, era este artista que se llama Bruce Conor. ¿Vos has escuchado? ¿Vos has escuchado hablar de él o no? ¿Vos has escuchado hablar de él o no? Bruce Conor es un artista californiano que trabajó a partir de los años 50, con un tipo de arte que se llama assemblación. Él va a hacer esculturas, va a hacer instalaciones, que son, que van a utilizar, reciclar muchos elementos. Él se interesan mucho a reciclar de todas las cosas que son usualmente consideradas como lixo. Só él va a hacer un tipo de arte de lixo que va a atacar o questionar a producción artística higiénica, más o menos. Gracias. Gracias.